su historia en unos minutos y luego les voy a explicar con celular en mano cómo funciona este nuevo sistema. Así que escuchemos la historia de María y luego veamos de qué debemos cuidarnos. Sí, mire, lo que me pasó a mí fue que yo estaba paseando con mi familia en un centro comercial, bueno, no voy a dar caso decir cuál, y en lo que estábamos caminando viene una pareja joven con un niñito de la mano y la señora se me acerca a mí y me dice que por favor, me explica una situación de que querían retirarse ya a su hogar pero que no tenían dinero en efectivo y que habían ido al cajero de su banco para poder sacar efectivo pero que aparentemente había un problema y no podían conseguir. Así que me pidió el favor de que si por favor no, yo podía entregarle 50 soles a ella y ella me iba a yapear esos 50 soles. Entonces yo pensé, bueno, no hay problema, 50 soles es un monto razonable para que se puedan movilizar, así que no vi mayor problema. Si hubiese sido un monto mayor, posiblemente que no hubiese aceptado y porque ¿quién se moviliza con más? Pues 100 o 200 soles, ¿no? 50 soles me pareció un monto aceptable, así que accedí, le di mi número de teléfono, se tomó unos segundos a hacer yapeo, me mostró la pantalla de su celular y decía, pues yo misma pude ver mi nombre, la fecha, la hora, todo y perfecto, dije, le entregué los 50 soles, la señora se fue con su familia, yo me quedé con la mía, pero mi error fue que en ese momento no verifiqué, yo me confié del pantallazo que la señora me había mostrado. Así que al día siguiente, cuando ya yo tuve que hacer unos pagos, entro a mi cuenta y me doy con la sorpresa de que no había ningún depósito, ningún yapeo de los 50 soles que yo le había dado a esta señora. ¿Vieron lo que sucedió con María? Ahora les voy a explicar qué es lo que estas personas hicieron. Vamos a ingresar primero al yape, al yape genuino, voy a digitar un número, cualquier número, el número de un conocido en realidad, y al digitar este número, lo que yo voy a obtener van a ser su nombre. Una vez que pongo su número, doy al siguiente paso y miren, me sale el nombre de la persona y ya tengo su nombre. Con solamente su número de celular. En ese momento los delincuentes ya tenían el nombre de la señora María. Y una vez que tuvieron el nombre de María, ingresaron a una app falsa. Una app que es un pequeño programa en el cual ellos pueden ingresar los datos, monto, puede ingresar el nombre de la persona y esta app se encarga de hacer todo, incluir fecha y hora y hacer hasta la animación que tiene el yape para confundirnos. Y obviamente hacernos creer que el depósito ha sido realizado. En este caso yo no tengo esa app porque se está vendiendo en el mercado negro. Se está vendiendo, según tengo entendido, un monto bastante alto. Me hablan de varios cientos de soles, pero no he podido acceder a ella. Es muy complicado, pero sí tengo acceso a una página que es una página de bromas, pero aún siendo una página de bromas nos va a dar una referencia de cómo funciona. Miren, acá por ejemplo, dice monto del yapeo y vamos a ingresar ahí un monto de 90 soles. Vamos a ingresar el nombre que ya lo obtuvimos en el yape genuino, con el número de celular de María. Y una vez que hemos hecho esto, solamente tenemos que darle clic a crear foto. Una vez que lo hacemos, miren lo que tenemos aquí. Ya tenemos nuestra captura de yape, ¿ok? Simple y sencillo. Solamente hay que descargarlo, lo cual nos toma un segundo y podemos mostrarlo como lo hicieron con ella. Quizás tú pienses, esto es demasiado burdo, yo no caería. Quizás tú no caerías, pero yo hice este sistema de yape broma que existe en internet con cinco personas y tres de ellas cayeron. Así como lo oyes, tres cayeron y no eran personas tan mayores. Así que no es necesario ni siquiera tener poca experiencia en el sistema de yape. Basta que te agarren, como se dice criollamente, en tus cinco minutos para que puedas ser engañado. Y solo para terminar, hace unos días subí a un taxi, el taxista era bastante joven y le digo, ¿sabes qué? Cóbrate con tal billete. Me dice, no tengo cambio amigo. Le digo, ¿tienes yape? Sí. Le hice el yape, obviamente un yape real y yo no, yo no soy, no estoy de lado oscuro. Y le mostré el pantallazo, le digo, mira. Y me dice, ah, ok, gracias. Bajé y me fui. ¿Qué tal si yo hubiese sido una de estas personas? Él hubiese caído redondito. Nos agarra en nuestros cinco minutos, amigos, y todos caemos. Así que no nos confiemos. Siempre a verificar los yapes en nuestra cuenta. Si está en nuestra cuenta, recién entregamos el producto o recién entregamos el dinero. Si acaso quieres todavía hacer el favor, alguien en la calle. Nos vemos en un próximo video. Espero que te haya servido este video para que tengas más cuidado. Compártelo para que otras personas no pasen por lo mismo. Recuerda, siempre verifica tu cuenta. Nos vemos. Chao.